saludos que tal mi gente bien adentro youtube tu canal suscríbete dale like nos vamos ahora para Higüey provincia de la Alta Gracia una noticia que está en pleno desarrollo en estos momentos no sabemos el nivel de veracidad que hay en la versión que vamos a dar pero esto es lo que tenemos aquí si hay que hacer alguna corrección se hará más adelante cuando hayan más detalles ese individuo que usted también no hay en la foto es conocido como Angelo Banca prestamista también tiene una tienda de celulares según los datos preliminares vuelvo y repito que tenemos aquí tenía una lista de gente que le debían dinero y él salió a cobrarlo pero salió con una pistola a entrarle a tiros a sus deudores supuestamente la joven que ustedes ven ahí es su ex pareja al ver lo que estaba pasando le dijo Angelo deja esa gente quieta no lo mate y se le vino la policía ahí y le entró a tiro y lo y lo mataron ahí mismo así que vuelvo y repito si hay que hacerle alguna corrección a esta noticia se hará luego lo que tiene que eso es lo que tenemos por el momento lo mantendremos informado cuando nos lleguen más detalles muy lamentable hasta la próxima no ah 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 ¡Gracias!